Música Música El gomito es el guitarrero, el gomito del corazón El gomito es el guitarrero, el gomito del corazón Dice que sí, que no quiero, este copo rayado no quiero a Dios. Dice que sí, que no quiero, este copo rayado no quiero a Dios. Dice que sí, que no quiero, este copo rayado no quiero a Dios. Dice que sí, que no quiero, este copo rayado no quiero a Dios. Dice que sí, que no quiero, este copo rayado no quiero a Dios. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo como un cuerpito y se puede bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviendo como un cuerpito y se puede bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviendo como un cuerpito y se puede bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviendo como un cuerpito y se puede bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviendo como un cuerpito y se puede bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviendo como un cuerpito y se puede bailar. Vamos a 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 bailar.